Las armas del Atlético de Madrid Ya lo decía el Cholo ayer Nos estamos enfrentando al mejor Barcelona de este último tiempo Pero lejos de intimidarse, el Atlético de Madrid piensa desplegar todas sus armas en el Camp Nou Simeone va a llevar a cabo el dicho de no hay mejor defensa que un buen ataque Por eso esta noche veremos al Atlético más ofensivo Vuelve la dupla que tantos éxitos ha dado Miranda y Godín serán los encargados de frenar a los tres tenores blaugranas La bestia negra del Barça visita de nuevo el Camp Nou Con la moral por las nubes tras su doble T en el Bernabé Y con la motivación de seguir vivo en las tres competiciones Y de ver más cerca un nuevo título El Atlético pisará con más fuerza que nunca el Camp Nou Bueno, un poco lo que estamos comentando Yo creo que la consigna en principio es un poco más de ataque Armas, armas del Atlético de Madrid La arma, y aquí hay un colchonero, es a balón parado Ostras, tú si fueras mi padre me inspirarías mucho el respeto ¿Sí, no? Sí, sí, porque cuando te viene a hablar y dice armas y te cagas Dices, ostras, ¿qué va a soltar? Perdona que te haya interrumpido Es una percepción que me abrió A mí la legión Es una percepción Bueno Una sensación, Felipe Ya has liado Mira a Felipe cuando hables así, por favor, que a mí me hay rayo No, no, y a mí no me des la espalda que estoy muy sensible Armas del Atlético de Madrid Balón parado No hay ningún equipo que lo haga tan bien como el equipo del Cholo Simeone Y pocos que defiendan tan mal como el Barça balón parado No, al Madrid se la han colado también por todos lados Cuando un equipo ataca bien a balón parado Pero es verdad que el hambre con las ganas de comer El Atlético ha repetido la misma jugada muchas veces Y se le ha colado a muchos equipos La de rematar al primer palo Que es además una jugada sencilla Y un golito A priori Meter un golito Esa es la clave del Atlético Déjame que te diga una cosa Simeone tiene más claro que si vuelven a meter A defender en el área pequeña Están liquidados Con lo que apostará por ir al frente Salir con todo para tutear al Barcelona Y cuestionarle Incluso si es preciso La posición del balón Que no le da tanto importancia Cuidado cuando dejan la espalda Va a salir arriba Sobre todo en los primeros minutos Va a salir a por ellos No tengan ninguna duda de eso La clave está en la presión arriba Y Carles ha dicho Cuidado con qué Cuidado con qué Cuidado también con dejar las espaldas libres Porque al Barcelona Lo que le falta precisamente Es un poco de juego El tema es que el Atlético de Madrid En la primera parte del derbi de la Liga Defendió dentro del área Cuando el Atlético de Madrid Sabe defender Y lo hace muy bien A medio campo O incluso en la parte Del campo del equipo contrario El tema es que no se acuelen Como una cosa interna El Atlético también es muy grande Se ha jugado muy bien el Atlético Con media presión Y con presión arriba Y sabe muy bien No es que físicamente Estén mejor que otros equipos Sino que sabe muy bien Dosificarse Y a lo mejor Diez minutos Presionar arriba Diez minutos Presionar en medio campo Y claro En el partido contra el Barça de Liga La presión Vamos Digamos que El equipo esperó demasiado atrás Y no están acostumbrados a hacer eso Yo si fuera el Barça En este caso Volvería a jugar con Messi Digamos en la banda derecha Fuera de la jaula Sí, sí, sí Fuera de la jaula Que arma el Atlético Iría a buscar a Siqueira Porque creo que es el defensor más débil De los que tienen ellos No es muy peor El más débil Y al que se le va más la olla Y que te hace una falta En el minuto cinco Y te sacan a roja Es el problema de Siqueira Yo creo que iría buscando a Siqueira Y además Creo que hay cuentas pendientes Y me parece una cosa rarísima Entre Luis Suárez Y los defensores uruguayos Véase Godín Véase Jiménez Que no juega hoy O sea Hay cuentas pendientes ahí Porque los vi ahí Que eran de la misma selección Puteándose entre ellos De buen rollo Una cosa Como buenos uruguayos Una cosa increíble Digo, pero si son de la misma selección Pero increíble Te voy a matar A la salida No sé qué Una cosa que te voy a decir Devuélveme la pelota Pero te olvido con la amabilidad Que por si acaso Que no me la quites más Que yo estoy jugando Y de repente me la roban La pelota de todo Ya para que los del Madrid No la podrán tocar Hombre Que no la pueden tocar hoy Oye, una cosa Porque estamos hablando Todo el rato De la estrategia general Pero luego está El peligro De las jugadas individuales En las que Torres Ya ha demostrado En más de una ocasión Que en cinco minutos En un momento dado Te la lía Pero si hablas de individualidad En el Barça Sí, eso sí Sí, bueno Eso lo doy por sentado Pero Torres es verdad Que ya ha habido ocasiones En las que de repente Se pega una carrera Te hace el lío Y te cruca el partido Yo estoy por decirte algo ¿No tienes miedo de Torres? Yo estoy por decirte algo Que igual me arrepiento Dentro de un par de horas Dilo No me ha salido eso ¿Qué pasa? Fíjate Muy bien, muy bien Muy bien Me habías cogido la dinámica de tal ¿Qué vas a decir? Ponte Es muy importante esto Algo O sea, Carles Castelnó Va a decir algo Que él mismo Voy a hacer una reflexión en alto Vale, pero una reflexión Que les quede muy claro Que él mismo ha dicho Que a lo mejor Dentro de dos horas Me arrepiento Se arrepiente Adelante Yo les digo Con la mano en el corazón Y de manera sincera Que lo de Torres En España En la liga Se acabó El otro día En el Bernabéu Torres volverá a ser Un jugador Normalito Tirando para abajo ¿Cómo? Es lo que ha sido siempre Dicho queda Ahí Estoy con él Queda dicha la cosa Siéntate y a ver opiniones ¿Tú estás con él? No hombre Sí, además lo he dicho Desde el primer día Que estoy aquí Torres Igual me arrepiento Ha sido una maravilla De jugador Pero pasan los años Para todo el mundo Normalito Y ahora lleva Una racha de 3, 4, 5 años Que no, que no Cuidado Lo que pasa Que lo que tiene el fútbol Que cuando un tío Te viene aquí Te ficha por el equipo de su vida Juega contra su máximo rival Y encima tiene la gran suerte De meterte dos goles Bueno, la suerte Pate que va a vivir No te acueles Felipe Y el trabajo de marcar dos goles Felipe no te acueles Que estaba Miguel Que me había marcado No, no, no Se fue en un minuto Aquí el problema Que ha tenido Torre Que ha salido el Liverpool No es tanto físico Como es la confianza O sea, yo creo que es un jugador En cuanto tiene confianza Y si le mantiene bien el físico Es un jugador también Que lo sabemos todos Que es el típico delantero Que parece que no está Que no está Pero al final No está No, no Al final te la hace Y te lo digo yo Que soy del Madrid Y lo he sufrido Las dos veces Sin haber jugado demasiado En su última época En Chelsea y Milan Creo que son Y hablo de memoria 257 goles En su carrera Muchos jugadores Ojalá Matarían por ser un jugador En tu opinión Normalito Lleva muchos años Tampoco tantos Tiene 30 años O sea que la gente No es un super clase Un crack mundial Con el balón en los pies No, pero tiene una cosa Que la velocidad Mucha gente de Gran Madrid Dijo lo mismo que tú Hace una semana Y después Si hay que esperar Solamente un par de horas Yo no opino En un caso de Torre Yo pensaba que iba a ser Un jugador Y lo sigo pensando Va a ser un jugador Muy importante Para el Atlético de Madrid En cualquier caso Lo que también ha dicho Simeone Es que necesitamos Digo textualmente Entender Cómo atacar ¿Qué significa esto exactamente? Que no lo tiene claro O depende de lo que O de lo que está ocurriendo En el Dice todos juntos A la vez Venga todos por arriba No, no, no Ir cuando se vaya a presionar Se presiona todo el equipo Es decir Se mueve todo el bloque Porque si presionan tres Y se quedan otros tres allí Sí, pero a mí Lo que me llama la atención Es que dice Necesitamos entender Cómo atacar Es que me imagino Que hay un factor Que es bueno A ver Cómo va a salir el fútbol ¿Por dónde puedo meter? Entiendo de cómo arranquen ellos Si ellos son inteligentes Sabrán lo que tendrán que hacer En cada momento Y tendrán No tengo ni idea De lo que he dicho Es filosofía argentina Cuando no saben qué decir De esa dificultad Sí, pero yo estoy seguro No significa nada Sí, es muy probable Pero los jugadores Dentro del campo Y es a lo que yo voy Yo creo que con ese mensaje Que quiere hacer Simeone Él lo que quiere decir es Mis jugadores saben En qué momento Necesitamos ir para arriba O ir para atrás Y lo han demostrado Porque lo han demostrado Y ahora como contrapunto Me interesa lo tuyo Eso no significa nada Sí, bueno, hay veces que Los argentinos son muy de tautologías Fútbol, es fútbol Los argentinos españoles Y de todo Partido a partido Escuchar a un futbolista Después de un partido Es que sea partido a partido Yo suprimiría las ruedas De prensa posteriores A los partidos Bueno, hay previos De hecho, que se callaran La excepción de algunos Y me permite Una cosa Claro que sí, Carles Una cosa Aparte de la reflexión esta De altura que he hecho Porque la he hecho de pie Un deseo Qué humor, ¿eh? Un deseo Un deseo que tiene Porque me he levantado hoy Con un pálpito A ver, venga Un momento No, venga Vamos a por dos Ya que estamos una La cuestión de venirse arriba Primero, música de tensión Repítela Segundo momento De Carles Castelnou Por favor No nos lesionéis a Messi Porque esta mañana He levantado con ese pálpito ¿Y que le rompe? Ahí queda Pero, un momento No puedes hacer eso No puedes No está Jiménez No puedes Tú sabes lo que acabas de decir No está Jiménez No, no, un momento Está Godín Está Godín No, un momento Esto que acabas de decir Tú ahora mismo A el 95% de la afición culé Les acabas de poner, vamos, la intranquilidad La has sembrado en su corazón Era consciente de ello Es que, ¿qué pasaría si se lesionó a Messi? Pues malo Malo porque yo creo que Nos influiría Eso es lo que ocurre cuando Cuando tienes un dios Cuando todo gira en torno a él Que se cae el castillo Es como cuando el general muere en una batalla Se pone el general Es que tú te imaginas A Madrid sin el millonario guapo Te digo una cosa, ¿eh? Sí, sí, sí Ahora mismo el Madrid No te lo imagino También me imagino En los partidos importantes Me imagino a Madrid sin el rico guapo Porque el rico guapo no hace nada Te lo digo yo que soy más del Madrid de Cristiano Que ninguno de los que hay aquí en esta sala Casi seguro Te lo digo yo El Madrid lleva tiempo jugando con 10 jugadores Y uno que cuando empuja un poquito hace así Pero olvídate Cristiano está a años luz de su nivel Cristiano está a años luz de su nivel No, pero esos marca bolitos Hombre, claro Y Messi Que te creen que Messi no marca goles Si se la da para empujar la mete Pero olvídate Aquí estás diciendo cosas hoy muy importantes O sea, tú Miguel Navarro Especialista en fútbol Madridista Cristiano Ronaldo está al 50% de su nivel Lo que está demostrando ahora No, un momento Y le das el balón de oro Me quiero quedar con el titular Por lo ganado Por lo ganado al 100% Yo me quiero Yo quiero recalcar el titular de Miguel Desde hace tiempo El Real Madrid está jugando con 10 jugadores Y tiene uno A lo mejor es excesivo A lo mejor es excesivo Pero si lo quiere decir No, no, no Yo te aclaudo Yo te aclaudo, hombre Por eso, para que matices Lo recalco para que matices Lo que he hecho decir así Lo que he hecho decir así Para que centremos Para que centremos las miradas aquí Por eso yo me vengo a tu lado Para que tengas la oportunidad de matizar Lo que yo quiero decir es que Cristiano Ronaldo Está al 50% de su nivel ¿Qué quiere decir eso? Tampoco vayamos a lo loco El 50% de su nivel Es mejor que Chicharito Que Iarramendi Que 50.000 juntos Pero no está a su mejor nivel Y no termina de ser decisivo Momentos importantes Porque no está a su nivel Y no pasa nada por decirlo Y soy yo el primero de Cristiano Y que lo hago así Y digo sí, uy, sí Respetables las opiniones Pero aún estando al 50% Sí, te lo he dicho aquí Mejor que muchos Pero que muchos En Getafe, ¿qué pasó? ¿Quién estaba ahí para meterlas? Que sí, que sí Pero lo que te digo Que Cristiano está para ser así Pero es normal Pero es con Getafe Es normal Pero ya no hablo de Getafe Que en nueve meses Es imposible que un tío Estar 100% en los nueve meses Fíjate cómo han cambiado las cosas En... Ya está, tendrá Tendrá Tendrá, conocerá su cuerpo Sabe cuándo va a ir abajo La línea de los partidos Importantes no está ¿Eh? ¿Pero qué se puede decir? Pero la edad del tiempo ya Cristiano Ronaldo está a su mejor nivel Y se dice Pues yo lo quiero Y no pasa nada Yo también Para mí A ver, que Carles va por la tercera de hoy No, no, no Ahora no me levanto Con tu permiso no me levanto No, no Simplemente lo que digo Es que cómo cambian las cosas O sea, antes de Navidad El Barcelona estaba hundido El Madrid estaba arriba 22, 23 Victoria Y oye Cuatro partidos Oye, cómo cambian las cosas Sí, sí, sí Pero cambian Y no estamos ni en la mitad de la liga Pero no cambia nada Simplemente han perdido una serie de partidos El Madrid no está físicamente No, pero el ánimo El ánimo El ánimo, hombre Si pierdes la Copa del Rey Contra el Atlético de Madrid Y no pudiéndole Ni ganarles aquí En tu casa Pues el juego va a estar Pero Miguel es una excepción Reconociendo las cosas que está reconociendo El ánimo en general De la presa madridista Yo puedo llegar aquí y decir No, no, el Madrid es el mejor El mejor sin duda Cristiano al mil por ciento El ambiente cada vez está más caldeadito Y necesitamos un poco que baje la temperatura Y para eso utilizamos siempre a María Aunque es una contradicción